La Navidad, época de bar y compartir. Sabemos que por mucho tiempo has buscado ese detalle único y diferente. Y hoy tenemos una buena noticia. El regalo ideal de Navidad sí existe. Conoce las tarjetas de regalo de supermercados La Colonia. Valora esos momentos especiales con un detalle que todos sabrán aprovechar. Solicita tus tarjetas físicas o electrónicas con el monto que tú quieras. Llamando al 9453-7987. La Colonia, acá te queremos.